Buenas tardes, soy Felipe Gascón de Notimex TV. Esta tarde Graciela Márquez, Secretaria de Economía, exhortó a la población a consumir local utilizando la plataforma de mercado solidario que desarrolló la Secretaría de Economía con motivo de la pandemia, la cual trata de vincular a los compradores con los locales de su barrio, con la intención de que se consuma en los negocios bienes y servicios cercanos a sus casas. Por otra parte, también estuvo Luis Godoy, director de mercado solidario de la Secretaría de Economía, quien comentó que esta plataforma busca precisamente vincular a todas las personas. Mediante esta plataforma se pueden inscribir todos los negocios y también los compradores pueden hacer búsquedas geolocalizadas de lo que quieren comprar cercano a su área. También estuvo Miguel Díaz, director de sistemas de pagos del Banco de México, quien habló del CODI. Dijo que esta plataforma puede ser muy útil precisamente en esta época de quedarse en casa debido a que las personas pueden hacer compras sin utilizar dinero en efectivo, con una mayor seguridad y con una mayor higiene, pero también utilizando la modernidad de los sistemas bancarios, basta con tener una cuenta de banco y un teléfono celular inteligente para usar el CODI. Buenas tardes, los invito a seguir con la transmisión de Notimex TV.